El negro vuelve a la banda 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 Si no hagas la boca de la cama, tú no me vienes un favor, no me vienes a burada, pero lo que queda nos intentamos la paz. Dejade el sal y un sabor, pa' que se nos vea un error, que no tenemos relación, luz de cámara, apasion, pero tú ya la rueda del papecón. Así te vuelve a coger el avión, que tú vas a llorar mi corazón. Yo puedo vivir aquí en ti en el centro, y me gozan hasta mañana. Cuando la boca no llaman, me quiero ver en la mano. Dejen conmigo y echando, te quema bien la mente esperando A tu boca no te amas, pero yo no vuelvo a la banda A tu boca no te amas, llame contigo pa' la barra que te amas A tu boca no te amas, pero yo no vuelvo a la banda Cuenta la jugueta y el pato, y resta mi calcio que me coge A tu boca no te amas, pero yo no vuelvo a la banda A tu boca no te amas, pero yo no vuelvo a la banda Ya llame contigo y quiero yo no vuelva a la banda Cuenta la jugueta y el pato no me vio a la banda Si, si, a esa 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 la gana Oye conmigo y echando en la buena Quica la jugueta y el pato no te amas, pero yo no vuelvo a la banda Oye conmigo y echando ote conmigo y echando a la banda Amigos 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 ¡Y para empezar! ¡Y para empezar! ¡Y para empezar!